Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sforz y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA así que vamos a comenzar Informa Jay Fisher que el equipo de los Hornets van a buscar y van a estar abiertos para escuchar ofertas por PJ Washington También informó Jay Fisher que el equipo de los Blazers estarían dispuestos a mover a su jugador Norman Powell que le pagaron para esta temporada 5 años por 90 millones de dólares Pero al parecer el equipo de Portland buscarían mover a Norman Powell para conseguir otras piezas El equipo de los Pelicans estarían muy interesados en Powell También el día de ayer informó Evan Macy que el equipo de Toronto Raptors y el mismo equipo de Indiana Pacers estuvieron en conversaciones Ya saben que el mismo equipo de Toronto están muy interesados en Miles Turner desde hace ya dos años Y las conversaciones según Evan Macy estuvieron entre Miles Turner y OJ Anonobi Dicen por ahí que podría ser a Raptors Miles Turner y a los Pacers OJ Anonobi Que Anonobi a los Pacers vendría muy bien y Miles Turner a los Raptors vendría muy bien Los Raptors quieren un pivot con Miles Turner y sería su primera opción También informaron que en caso de que Donovan Mitchell pida el traspaso terminando la temporada Que varios ejecutivos en la NBA creen que si Donovan Mitchell y los Utah Jazz no ganan el anillo o terminan fracasando Pues Donovan Mitchell podría buscar otras opciones para ganar el anillo Y dicen que el Miami Heat y los Knicks serían los dos destinos favoritos de Donovan Mitchell Pues obviamente los Knicks es un equipo que va creciendo que con un Donovan Mitchell mejorarían bastante Y Miami Heat que ya es un equipazo y que si tienen las piezas para hacer el intercambio Y también sería un buen destino para Mitchell Yo creo que si Mitchell llega a Miami podría ganar el anillo en su primer año sin ningún problema También informaron que el equipo de Sacramento Kings esperan intercambiar a Buddy Hill y a Harrison Barnes en el trade online Del lado de Harrison Barnes hay varios equipos interesados en él como los Celtics Como el mismo equipo de Chicago Bulls que buscan a Harrison Barnes o a Jeremy Grant Y por lo de Buddy Hill se está hablando de Boston, se está hablando del mismo equipo de Dallas, se está hablando de Philadelphia 76ers por un Ben Simmons También está sonando Indiana Pacers Hay varios destinos para Buddy Hill y para el mismo Harrison Barnes Y la última noticia para cerrar el video de hoy es que el mismo equipo de los Dallas Mavericks estaría interesados en hacerse John Collins o Miles Turner Antes de que John Collins renovara con Atlanta se habló muchísimo de que Dallas Mavericks sería uno de los equipos que buscarían al mismo John Collins que acaba de renovar Y por lo de Miles Turner pues le queda este año y otro año de contrato que son de 18 millones Y también podría ser una muy buena opción para los Dallas Mavericks Así que bueno es todo por hoy, ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno gracias por ver el video, aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado, así que nos vemos hasta la próxima